De hecho nosotros somos un equipo y siempre nos hemos mantenido y venimos organizándonos. Del amigo Enrico Crospoma, su movimiento Amazúa ha hecho un mecanismo de alianza con el Partido Demócrata Verde, ¿no? Entonces hay esas intenciones de participar. Nuestro equipo seguimos con el amigo Quique, el amigo John Sánchez. Y esas pretensiones, también lo que usted mencionaba, de participar a lo que es, lo que compone ahora, ¿no? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Muy bien. ¿Hay la intención de tener representantes de ANCAS, obviamente, hacia el Congreso, es decir, al Diputados y Senadores? Sí, básicamente como requisito tienen que participar, ¿no? Es un requisito de los cinco que le corresponde a competencia. Y hay interés, particularmente hay interés, y veremos dentro de las elecciones internas. ¿Estoy hablando con uno de esos candidatos a una diputación? Hay esa intención, es Gudi. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Hay un tema acá, mira, quizás las personas no van a entender mucho, pero los que nos indignamos de lo que acontece en nuestro país, y ahorita, haciendo paréntesis nomás, lo que pasa en el Congreso de la República, se ha pervertido, se ha desnaturalizado su sentido de ser, nos obliga de querer participar. Pero, ¿cómo está yendo todas esas conversaciones? ¿Cómo va? ¿Cómo estás viendo la coyuntura política que se vive en el país? ¿Y el recambio a qué se requiere, no? En realidad, yo siempre he dicho, hacer política creo que no es... La política es decencia, es moral, es principio, es filosofía. Los que pervierten son los politiqueros que se meten y se lucran por intereses particulares, tanto de poder económico, propio poder político para sus egos. No debemos vender ni hipotecar a nuestro país como lo que hacen ahorita, ¿no? Se supone que nuestro país está basado por un mecanismo de democracia representativa, entonces los que nos representan, creo que no nos representan, sino van allá a hacer su festín de vender al país en resumidas cuentas, ¿no?